Una de las prioridades del sector agrícola en el municipio de Niquero es el rescate de la producción de abonos orgánicos. Teniendo en cuenta las dificultades con los suministros de fertilizantes y plaguicidas, los trabajadores de la UEB Granja Urbana de esta localidad sureña revitalizan la elaboración de compost y humus de lombriz, resultado de procesos biológicos para beneficiar el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Contamos con un centro de abonos orgánicos, fundamentalmente en la producción del composteo y del humus de lombriz. En el composteo es para aplicárselo directamente en inclusión directa al cantero, que se beneficia con 11 elementos minerales al cultivo. Igual que el humus de lombriz, que podemos aplicarlo igual, un kilogramo por metro cuadrado, pero además lo podemos aplicar foliar. Se echa en un recipiente, se homogeniza con agua y de ahí se cogen 8 litros de ese producto y se echa en una mochila y se le aplican 8 litros de agua a la mochila que completó los 16 y foliarmente se le aplica al cultivo. La estrategia forma parte además de la aplicación de la ciencia y la técnica para acrecentar los rendimientos agrícolas enfatizando en la producción de hortalizas, condimentos frescos y especies de ciclo corto. Mucho más importante que fertilizante químico, fundamentalmente en el desarrollo foliar y los rendimientos son el doble, el triple, el rendimiento. Ahí lo podemos ver en el caso de la lechuga, en el caso del pimiento, en el caso de la berenjena, fundamentalmente, porque eso se inició recientemente. El combate de plagas y enfermedades en las áreas productivas de la agricultura urbana niquereña tiene en la aplicación de productos biológicos una de las alternativas valederas para minimizar sus impactos negativos. Hemos ido a los recates de los productos alternativos, como es la carona, el árbol de nin, los productos biológicos que hoy se nos están haciendo llegar por los compañeros de Manzanilla, que los productores que hoy nos están viendo o escuchando, que vayan al recate de ese producto, que es muy bueno. Y los otros productos, como es el turizabe, como es el microorganismo viviente, todos esos productos son los que hay que ir hoy al recate, porque además son productos que nos sirven, que trabajaríamos en los lugares como buscando la categoría de excelencia en la parte de agroecología de los cultivos. Las producciones de abonos orgánicos y bioplagicidas constituyen prácticas agroecológicas necesarias para evitar el empleo de productos químicos que afectan la salud y a la vez benefician los cultivos, reactivan los suelos contaminados y contribuyen al control de enfermedades en las plantaciones agrícolas de este territorio granmense. Inés Castro Machado, en directo.